Quien aguanta y aguanta ahí las embestidas para acabar poniendo un balón peligrosísimo, ojo porque puede marcar... Gol del Celta, gol del equipo local, se adelantan el marcador, menudo pase, soltó ahí Nolito... ¡Qué buen pase para One, Yago Aspas, que no lo desperdició en el interior del área! ¡Habilidoso pícaro! ¡Travieso como siempre! Yago Aspas dibujó una vaselina perfecta para superar a Jerónimo Ruggi. ¡Qué golazo de Yago Aspas! Vamos a ver la repetición. ¡Y qué balón! ¡Qué balón le puso Nolito! El control y la definición espectacular de Yago Aspas, que vuelve a marcar de vaselina. Ya lo hizo en el único tanto del Celta en el Santiago Bernabéu, demostrando su clase. Ahora otra vez más con un control sublime y un toquecito para poner el primer tanto en el marcador. Minuto 16, gana el Celta. 1 a 0.